¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Esta es un poco rastro, sin miedo! ¡Ahí está! ¡Nos vemos! ¡Esta taboer y la pijverpa! ¡Gracias! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos! U ho ha con Johnny Kanz Marching Home con el soles de Pim en Prince. No es cierto que la extensión del Burgen de Orola que es un suerte que ese deseo de la gente en los amigos en familiares de soldados. Ese número es especialmente para la sede de hoyo por el don注myndorado de este enzo Ronald van der Granth. Pero también en el siguiente número se fue por Ronald van der Graf. Este vez en el recuerdo de la fluida de tambour en el pijpercorps. En este leckere mía de Bruno Mars, de invloed en de reggae en R&B, se escucha Marry You. Y se trata sobre el idea de una buena idea de huilijksaanzoek. Entonces, como alguien se riepió, el floor is yours. Y ahora, un variante de Mars de A. de Veluwe. Es un clássico, de startmas para el nuevo tambúr. El primer lugar donde todos los elementos se encuentran a un salario. Y un lugar que en el tema de la avond es Western Action. El lugar empieza muy tranquilo, con la fluta, la tambúr, con un rastito en un rastito. Pero luego se un versículo y un crescendo en un crescendo a un flujo, western. En samen met de fluiten waren we ons dan in het wilde westen tot we in een lastige situatie komen. De slagmerk solo doet vermoeden dat we ons in een benauwde situatie hebben gewerkt. Er van een rake kloppen, maar we komen ongeschonden uit de strijd. We springen erover het paard en rijden verder naar het westen. Dames en heren, bedrucken met Maryview variant en western action. Fluiten, zes, aan. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.